Dos bomberos resultaron afectados por inhalación de humo y calor debido a un fuego que se originó poco antes de las 4 de la tarde de este sábado 8 de diciembre, la empresa de alimentos del Istmo S.A. Adisa, ubicada entre la Avenida Nacional y la Avenida Frangipani. Los bomberos lograron controlar el incendio dentro de la empresa, donde se conoció hay gran cantidad de material explosivo a las 4 y 30 de la tarde. El subdirector del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Rodrigo Baruco, que se encuentra en el lugar de los hechos, manifestó que por lo pronto no se sabe cuál o cuáles fueron las causas del incendio. Indicó que más tarde se daría información de lo sucedido. Al lugar también se presentó el director del Cuerpo de Bomberos, Pablo Tuñón, que manifestó que se iniciarán las investigaciones. Además, también se presentaron gran cantidad de unidades de la Policía Nacional, así como los dueños de la empresa, quienes no dieron declaraciones a los medios. ...o también quiera, pueda salir lesionada, ¿no? Así que estamos manteniendo un perímetro aquí, prudencial. ¿Hasta el momento se ha tenido algún informe preliminar de qué pudo haber sucedido? No, nada, eso, para eso están los bomberos ahora mismo, ¿no? Es que están ahora mismo sofocando, para después entonces entrarán en lo que es la investigación. Lo que sí no hemos recibido reportes de alguna víctima todavía, ¿no? Esperemos que no. Muchas gracias. Señor. Como medida de prevención, las autoridades cerraron las avenidas Franjipani y Nacional. El tráfico fue desviado a la altura del diario La Estrella y la conocida calle de Mimbre en Calidonia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.